Hola a todas las personas que siguen la página del Merlin Jaripeo, el día de hoy amigos los voy a llevar a conocer cómo son las costumbres, cómo son las tradiciones, un poco en el jaripeo en los valles centrales de Oaxaca, estamos ahorita caminando hacia la plaza con una banda de viento. Llegamos a la placita con los jinetes, con mis compañeros, ya nos estaban esperando las madrinas, el jaripeo estaba a punto de comenzar y como todo jinete lo primero que haces es ir a ver que toro te vas a montar. Pasaron todos los toros de calentamiento Y ya me había tocado un número para montar, así que me tenía que preparar para la presentación. Con las chaparreras bien puestas, pero sobre todo decidido, me tocó mi turno. Aquí viene un toro que se llama el torceguino, y viene Perlín del Macarena. La vida de mi vida, vida que escogiste para mí, hoy, de rodillas te pido señores, que conduzcas y guías mis pasos, y me lleves sano y salvo a casa. Le damos gusto a mi gusto, y gusto a toda esta gente que nos sigue en cada caripeo. Así mismo, señor, cuando mi cuerpo empiece a encender en un cielo azul infinito. Encomendándome a Dios, y pidiendo por mis compañeros, y por mí, para que nos dejes volver con bien a casa. Por fin pasaron algunas montas, estuve apoyando a mis compañeros, y se llegó la hora de enfrentar al peligro. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Espero y veas los videos que están a continuación, y me sigas en mi página, el Merlin Jaripeo. Adiós.